A mí me llamó un interés en esta licenciatura porque desde pequeña fue una materia que me llamó mucho la atención. En el momento en que yo llegué aquí me dio la posibilidad también de viajar y de comprender que la historia no solo se basa en fechas, sino en procesos y los cuales nos ayudan a entender el por qué estamos aquí y cómo podemos hacer un cambio social en la actualidad. Yo creo que una de las cosas más interesantes de la carrera es que el estudiante puede diseñar junto con su tutor el perfil con el cual quiere egresar. La mayoría de las materias son optativas, por lo tanto puede escoger dentro de seis ejes terminales que tiene la carrera docencia, investigación, difusión, cuidado de los acervos, historiografía e historia del arte. Pues desde que tengo recuerdo, desde la primaria, secundaria, he tenido buenos maestros que me han inculcado este interés por la historia, sobre todo porque para conocer sobre procesos históricos, sobre críticas a la sociedad, reflexión, lugares como zonas arqueológicas de todo el país, que es una posibilidad que te brinda la licenciatura, conocer este tipo de lugares, este tipo de sitios. Bueno, decidí entrar a la carrera de historia porque desde pequeña me gustaba la materia de historia, primaria, secundaria, preparatoria, además de que me gustaba bastante leer y dije ¿por qué no estudiar esta carrera? Y estando aquí me doy cuenta que no tuve ningún error haber escogido esta carrera porque es muy, muy, muy de ella. Me gustaban los acontecimientos como la independencia, la revolución y me quedaba con lo que me decían solamente en la escuela. Siempre tenía esa duda por qué pasó o qué pasó después de eso y siempre me quedaba la duda. Bueno, por parte de la licenciatura en Historia, pertenecemos estudiantilmente hablando a una asamblea nacional de delegados de Historia, en la cual se encargan de organizar un encuentro nacional de estudiantes de Historia y dos encuentros regionales, Centro Sur y Centro Norte anualmente, en la cual hemos podido asistir a las ciudades como Chiapas, México, Saltillo y diversas ciudades del país. Asimismo, tenemos la oportunidad de asistir a encuentros latinoamericanos e internacionales, en las cuales, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de asistir a la ciudad de Lima, Perú, en la cual asistí al V Congreso Internacional de Estudiantes de Historia organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sí, lo que más me gustó de haber estudiado Historia dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues sin lugar a dudas ha sido, obviamente, el plan de estudios que me tocó a mí llevar en mi estadía en la institución, los docentes, la preparación de los mismos y, obviamente, la dinámica que se tiene en esta institución. Al ser una unidad académica literalmente pequeñita, creo que el contacto entre docentes y estudiantes se vuelve mucho más cercano y se vuelve, obviamente, la atención mucho más directa, en lugar de otras instituciones educativas de la UAS, en donde, al ser tantos estudiantes, precisamente esta comunicación entre docentes y estudiantes se vuelve un tanto lejana, un tanto homogénea. Mi formación como historiadora ha sido fundamental para el desarrollo de todas mis actividades dentro de la institución, aunque estoy muy enfocada a la programación artística de agenda cultural durante el año en la ciudad de Zacatecas y en algunos municipios, pues siempre contar con referentes históricos y con esta formación de investigar e ir más allá de lo que puedes ver en un simple documento, pues me ha ayudado a tomar decisiones. ¿En qué puede trabajar un egresado de Historia? El campo es bastante amplio, en realidad. Pareciera que solo trabajamos en archivos, pero podemos trabajar en medios de comunicación, como consultores, como editores de contenido, en casas municipales de cultura, como museógrafos, como investigadores. El campo, por supuesto, el que más se recurre, pues es el de la docencia, pero también tenemos la difusión, podemos trabajar como gestores culturales, podemos trabajar como archivos, podemos trabajar como analistas de datos en institutos públicos y privados, por ejemplo, el IFAI, la SEDENA, el INEGI. Yo creo que el campo laboral para un egresado de Historia se abre tanto como las posibilidades dentro de su formación académica. Yo puedo decir desde mi experiencia que en un inicio me causaba cierto temor elegir un área humanística, pero fue una buena decisión. Creo que ante todo hay que estar como muy convencidos de lo que pretendemos conseguir al elegir la carrera, yo estaba muy inquieta por saber las clásicas, de dónde vengo, hacia dónde voy, en qué punto estoy situado, y bueno, eso me impulsó. A todos aquellos que tengan la inquietud por entrar a la licenciatura en Historia, les puedo decir desde mi experiencia que es altamente recomendable, porque no solo te forma para una profesión, sino te forma en la vida, con el cúmulo de materias atractivas que se llevan en ella, entonces es altamente recomendable. Los estudiantes que esperamos en la licenciatura en Historia son todos aquellos que estén inquietos por descubrir el mundo, en viajes, en archivos, en bibliotecas, que les guste pensar, que les gusta escribir, que les gusta leer y que les guste el cine, son aquellos estudiantes que esperamos. Si tú eres de nuevo ingreso y no sabes qué carrera elegir, yo te recomiendo Historia porque te va a ayudar a crecer como persona, vas a ser una persona más crítica, vas a aprender, vas a poder ejercer un cambio social dentro de tu sociedad y vas a poder hacer un bienestar no solo para ti, sino para quienes te rodean.